Métodos de la autenticación, ¿no? Antes todos usamos contraseña de cuatro caracteres, ¿no? Ahí está, a ver si se entiende el slide. Perdón, ¿no? Por los slides y el diseño. No es mi fuerte, como sabrán. Tampoco la ciberseguridad, pero no importa. Y tampoco el stream. Pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Así que, nada, este slide lo que trata de demostrar es de lo más antiguo hasta lo más moderno, ¿no? Y de lo menos inseguro a lo más seguro. Esa seguridad y ese tiempo tienen relación. Digamos, antes una password de cuatro caracteres posiblemente es aseguro, afanumérico y con caracteres especial. Hoy no. Y hoy ya la contraseña en sí, por sí sola, no es segura. Entonces necesitamos los factores, las dobles factores de autenticación, la metodología de dobles factores de autenticación. Y hoy lo que se está implementando y se está utilizando mucho es el múltiples factores de autenticación. Así que, bueno, nada. Como todos saben, las contraseñas, hoy lo que se está sugiriendo, porque hemos visto en un stream hace un par de meses, son 16 caracteres alfanuméricos y caracteres especiales. ¿Por qué ese tamaño de contraseña? Porque el nivel de cómputo creció tanto que ya esas cuatro o seis caracteres que teníamos hace 25 años, que eran fuertes, hoy dejaron de ser fuertes. Por eso también esa línea de tiempo que se ve ahí y por dónde se ubican en cada cuadradito. Entonces, ya las contraseñas, es importante tener contraseñas fuertes, pero es importante ya estar utilizando doble factor de autenticación. Como podemos ver, ahí hay algunos ejemplos. Ya el primero que se ve acá, que es el cosito con los numeritos, hace muchos años ya se usa, pero muchos años, ya estoy hablando de hace 20 años. Pero, ¿qué pasaba? Hace 20 años las contraseñas seguían siendo robustas, entonces todavía no había tanta implementación. Hoy en día, el concepto de doble factor de autenticación casi no puede faltar para ninguna web que tenga información sensible. Sí, información sensible o peligrosa para que otras personas que no sean las que ingresan a ese sitio tengan esa información. Y después está al lado esta negrita que está ahí, que tiene una Y que se llama Yubiki, que es una llave que almacena un certificado que vos para loguearte tenés que ingresarla y tocar. Entonces, hoy estamos en el doble factor de autenticación, aunque ya hay otro método que se llama multifactor de autenticación, que es lo que recomendamos que se implemente. ¿Por qué? Porque todos estos, digamos, tanto la contraseña como la contraseña, se puede romper, ¿no? O se puede robar. Pero si vos tenés un doble factor de autenticación, es más difícil, porque no solamente tienen que robar tu contraseña, que esto tiene relación con los stillers que vamos a ver, por eso está todo en la misma presentación. Y el doble factor de autenticación lo que hace es que cuando vos una vez pusiste tu contraseña, te pregunta otra cosa más. Por ejemplo, en el caso de este que estamos viendo acá, que es el primero, es un numerito que va cambiando una vez por minuto. Muchos pueden tener la aplicación en el celular, obviamente, de Microsoft. Creo que está el Microsoft Autenticator y está el Google Autenticator. Como más usado. Después tenés otros, porque hoy casi todos tienen la posibilidad de hacer OTP, que se llama One Time Password, ¿no? ¿Qué hace de Shisho? Bienvenida. Así que, nada. Eso es lo que hoy tendríamos que tener todos los usuarios. El doble factor de autenticación. Y si no lo tienen, les recomiendo que ingresen a sus cuentas. La mayoría de las cuentas hoy lo permiten, porque la concientización sobre la ciberseguridad es bastante importante. Y todos los sistemas robustos que tienen información sensible cuentan con esto. Por ejemplo, si tienen un Gmail, hoy por hoy no pueden tener una cuenta de Gmail sin MFA. Múltiples factores de autenticación. Y eso se da porque Google dijo, Negrito, todo lo que es cuenta de Gmail no van a tener. ¿Por qué? Porque cuando hackean a una cuenta de un usuario, de un servicio muy grande, cuando es información sensible de verdad, lo que termina pasando es un juicio y ponen a la empresa que da servicio como parte de ese juicio, ¿no? Ay, no me olvido el nombre. ¿Qué hace Draken? Bienvenido. Ay, copartícipe. Ah, no, no es copartícipe. Tiene un nombre legalmente. Pero bueno, le pegan también a la empresa. Entonces, ¿qué hacen? Te ofrecen sistemas de seguridad. O sea, pasa el tiempo y al tiempo que pasó eso, empiezan a fortalecer eso y decirte, ya es obligatorio. No es opcional, ¿no? Así que nada, ¿de qué estás hablando? Ah, agranda la pantalla y vas a ver. Dicen métodos de autenticación. Eso te pasa por llegar a Draken. Igual no pasa nada. Después de cualquier cosa, el videito está en YouTube la semana que viene. Y aquí vamos al último caso, que es lo más moderno y lo que sugerimos que tiene que usar todo el mundo, que es el múltiple factor de autenticación. Que para esto hay un slide más, ¿no? ¿Por qué el múltiple factor de autenticación? Porque agrega algo más. No es solamente dos, sino que ahora es tres. Algo que vos tenés, algo que vos sabes y algo que vos sos. Vamos a explicar esto. El teléfono, por ejemplo, ustedes ingresan a una cuenta hoy en día, por ejemplo, Gmail. Vamos a poner Gmail porque capaz es el que más conoce el usuario común. O Hotmail, Outlook, Live. Aplica todo lo mismo. Yahoo. Todos los sistemas de mail. Yo estoy explicando con sistemas de mail porque es lo que más usan. Pero los bancos y todo eso también usan esta. Entonces, vos entras a tu cuenta de mail, pones tu contraseña, ¿no? Que hay algunos ya que están empezando a contemplar no usar la contraseña. ¿Por qué? Porque es tan débil y hay tantas oportunidades de robo de contraseña que ya están diciendo empecemos a descartar la contraseña porque ya no es útil para frenar muchos ataques. Entonces, en cualquier momento ya no vamos a estar utilizando más contraseñas y es algo que se ve a futuro. Pero bueno, hoy en día se usa. Entonces, vos pones tu contraseña y te vuelve a aparecer un cuadradito, ¿no? Un diálogo se llama eso. Y hay dos opciones, ¿no? Donde te pida un OTP que entonces tenés que desbloquear tu teléfono y ver el numerito que te va a aparecer ahí que suele ser 6 o 8 que cambian una vez por minuto, ¿no? Entonces, ustedes ingresan eso y los termina dejando de ingresar. Y lo que otro que pasa es eso que algo que vos sos. ¿Por qué? Lo que se está haciendo es que vos tengas que poner la huella digital o tu cara o algo de tu cuerpo, algo biométrico para poder ingresar a estas aplicaciones para dar el OK. Entonces, empezás a tener 3. Vos pones tu contraseña, te va a aparecer un diálogo y te va a decir anda a tu celular y aproba que ingreses, por ejemplo. Vos vas a tu celular y lo que va a pasar es que vos ya no vas a poder tener tu celular sin un PIN o sin ningún tipo de configuración y le vas a tener que poner un tipo de autenticación biométrica que es lo que están usando hoy los teléfonos para ser lo más seguro posible, ¿no? Entonces, vos haces esa autenticación biométrica y después te va a saltar la aplicación tanto de Google, de Microsoft o la que sea y te va a decir ¿quieres aprobar este ingreso? Y le vas a tener que dar sí. Entonces, ahí tenés los 3 niveles, ¿no? El múltiple factor de autenticación. Entonces, te vas a estar autenticando en 3 instancias con 3 cosas diferentes porque eso es importante. Porque imagina que si pusieran 3 passwords diferentes es fácil, robás 3 passwords diferentes. Obviamente, cada password la tendrías que tener guardada en diferentes lugares y todo lo que la gente no va a hacer porque la password siempre termina en un post-it abajo del monitor. Entonces, la idea es tener 3 métodos de autenticación que sean diferentes. Entonces, tenés una password, un desbloqueo de celular y aparte una aprobación por la aplicación. Entonces, ahí tenés el múltiple factor de autenticación. Hasta ahí se entendió todo bien. Un amigo se arrancó una birra no podía decir que no. Obvio, obvio. Armar de doble filo. Arma de doble filo. Yo no tengo más el celu que tenía app de autenticación y ahora no puedo entrar. Bueno, no, pero, no, esto no es así porque tenés metodologías de reseteo seguro. Solo Dios sabe cómo entrar ahora. Se entendió perfecto. Bueno, bien, bien, Raquel. Sí, Alex, perfecto, se entendió. Gracias, gracias. Entiendo que capaz son un poco de conceptos algo complicado para alguien que no está en esto, pero cualquier cosa consulten, no hay ningún problema. Pero bueno, entonces, esto es lo ideal, ¿no? Usar el múltiple factor de autenticación donde hay tres instancias de autenticación. Van a decir, oh, qué complejo, sí, pero como les digo, a futuro va a desaparecer el password, entonces hasta va a ser más fácil. Ya hay aplicaciones bastante modernas que no requieren que vos pongas una password. Te podés autenticar con dos de estos que suelen ser seguros. Soy Fafafafá, tenés que tener el código de recupero de la cuenta. Bueno, eso es importante, ¿no? Cuando ustedes arman estas aplicaciones, lo que puedan, perdón, no las aplicaciones, los mail y todo, y si le ponen doble factor de autenticación, hay una forma que les va a decir que lean un QR o les va a dar unas palabras secretas que se las tienen que guardar de forma segura, porque con eso es su, el recupero del doble factor de autenticación, porque cada uno de estos métodos debería tener un backup. Por ejemplo, si ustedes usan Google Authenticator, pueden realizar un backup de Google Authenticator, que antes no se podía y era un dolor de huevo, hacer el backup de las semillas que van en Google Authenticator. Ahora pueden hacer un backup y guardarlo. El problema que tienen que tener en cuenta es que ese backup del método de recupero tiene que estar guardado de forma segura. Entonces, cuando vayan a hacer eso, consulten si lo van a hacer. Si no, bueno, tengan cuidado. En el Discord de la comunidad se ayuda con todo, totalmente, totalmente. Así que cualquier cosa ahí en el Discord que pasé, igual voy a pasar los links de todo esto para que el que quiera profundizar más en detalle lo pueda leer. Igual cualquier cosa puede preguntar en el Discord. Acá en la presentación, bueno, no se ve, pero acá abajo dice la fuente de cada uno de los slacks. Muchísimas gracias que descansen, que tengan buenos sueños. Buen fin de semana como les dije y bueno, nos estamos viendo el martes. Gracias. Gracias.